Al igual que todas las imágenes te doy la bienvenida por estar aquí nuevamente Porque hoy comparto una nueva imagen y esta vez se trata de una linda y preciosa gatita Que nos sugirieron y la vamos a hacer muy hermosa, la vamos a hacer pachoncita Y verán que quedará muy bonita Realmente los bordados con la aguja mágica son sorprendentes, son impresionantes, maravillosos Porque me gusta realmente el acabado que ellos tienen Yo siempre trato de dar lo mejor para todos ustedes mis grandes amigos Sorprenderlos, impresionarlos, realmente que se la pasen genial Porque estos videos están hechos para todos ustedes mis grandes amigos Para que disfruten este hermoso y precioso video En el trayecto del video que haré más adelante Te iré indicando todos los colorcitos que vayamos usando Porque luego algunos me dicen Oye, pero que colores vas usando Entonces en la parte superior de la pantalla Voy a ir publicando las fotitos de todos los hilos que vayamos usando También te comento que Luego a veces los hilos salen como espontáneo Porque luego a veces, por ejemplo, el monito puede ser amarillo Puede ser rosita Ahí los voy combinando Entonces no me gusta adelantarme porque a lo mejor puede surgir un cambio ahí Pero dentro de lo que cabe Vamos a hacer todo lo posible por mostrarte todos los colorcitos que vayamos usando Para que te des cuenta Que realmente estas bellas y hermosas imágenes Están preciosas Están hermosas Y maravillosas Y realmente todo el apoyo que tú me das Como lo comento Siempre se ve reflejado en los bonitos y hermosos trabajos Que vayamos bordando Realmente tú eres la vida de este canal Tú eres Porque siempre está Siempre adelante el canal Sacando nuevas cosas Bordando nuevas imágenes Escuchando todos los comentarios de nuestros compañeritos Y nuestras compañeritas de este canal Para que vean que no hay límite En bordar la imagen que nosotros queramos Muchas gracias por haberme acompañado en este video Realmente lo haré Dedicado a todos ustedes mis grandes amigos Poniéndome el máximo esfuerzo Para que esta linda y preciosa gatita Quede preciosa Realmente está esperando a que realmente le estemos dando el bordado Porque realmente a mi también yo soy intrigado Como todos ustedes Que están en el canal De saber como realmente ya quedaría esta bella y preciosa imagen Cada imagen es un nuevo reto que yo me propongo Y solo lo hago para impresionarte Para que estés contento en el canal Porque realmente ustedes son mis mejores amigos Lo mejor que me está pasando Realmente gracias Gracias por estar aquí en el canal Apoyándome Realmente el canal es tu casa Donde yo comparto Las bellas y preciosas imágenes Que son bordadas Este bello arte siempre lo llevaré En mi corazón Por todos ustedes Porque son ustedes los que hacen posible Todo este proceso Y que las imágenes queden realmente muy hermosas Por eso sigo invitándote a que te suscribas al canal Para que esto crezca Juntos crezcamos Juntos sigamos adelante Este hermoso y bello arte No se pierda Realmente a mi me gusta desempeñarlo Y que más que a ti te guste Disfrutar el video De maravillosas y preciosas imágenes Bueno mis grandes amigos Eso era todo lo que yo quería yo comentarte También este Al pendiente de que No se me atraviese ninguna persona Porque como puedes dar cuenta Todos Estamos ahorita en la interperie Por eso hace un poquito de airecito Pero eso no impide A que yo siga yo bordando Y presentándote las mejores Y Preciosas imágenes Que serán bordadas En el transcurso de la semana Realmente Nuevamente te doy las gracias Mi gran amigo Mi gran amiga Por estar aquí en el canal Nos vemos Y Espero que ya cuando salga este video Lo disfrutes tanto como yo Porque juntos somos Bordados mágicos Nos vemos